Dios te bendiga y te guarde, te habla tu hermano Luis Ortiz desde la cabina de producciones de BNC, queremos darte un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan por los medios sociales y quiero decirte que en esta mañana no te rindas, sigue hacia adelante, por más grande que sea el problema, sigue hacia adelante, lucha, esfuérzate, estudia, trabaja y seamos de bendición para mucha gente que nos está escuchando y que nos está mirando a través de los medios sociales, estamos aquí para bendecir tu vida de parte de Dios, a Dios sea la gloria, me despido una vez más, tu hermano Luis Ortiz desde la cabina de producción BNC, saludos a todos. ¡Gracias!